Y me ha ayudado mucho, claro que sí, me gusta... Cantar no le cantó a nadie en el consultorio, voy a empezar a practicarlo. Pero sí, actuar, me gusta actuar del otro, me gusta ponerlo del otro lado, me gusta desdramatizar la vida, porque la vida de todos es un drama. En la medida que, porque para cada uno es importante lo que está viviendo y hay veces que nos quedamos ahí y hoy hablaban de la felicidad, la felicidad sí, comparto lo que decían y es donde ponemos el foco, si en el drama que estamos viviendo o del otro lado lo que nos puede sacar de ahí. Y entonces no es la alegría y la algarabía, la felicidad es sentirse pleno y ser coherentes con lo que queremos y tratar de ir por ese camino. Entonces me parece que cuando se juntaron todas las carlas fue como, está, el consultorio para mí es un lugar increíblemente divertido, aunque no lo crean, porque le pongo toda esa beta que me ha ayudado y siento que ayuda mucho a salirnos a veces de la rosca.